Saludos amigos y amigas, su facilitador Edilberto Ceballos. Ahora vengo a compartir conocimientos del computador y sus partes para ustedes. El computador está compuesto de dos partes, que son hardware y software. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte física, la parte tangible, la parte dura que tiene todo computador. Llámese sus partes y componentes, la estructura física. ¿Qué son los software? Los software son los programas o la parte lógica, que aunque no lo veas, están ahí instalados en su computador. Los componentes del computador. El computador, como tal, está compuesto por lo que tradicionalmente usted ve encima de un escritorio o una mesa, que son un monitor, un CPU, un mouse y un teclado. Aunque no se ve en la pantalla, debajo debe estar siempre el UPS, que es la unidad de protección de energía. También el computador puede ser portátil o laptop, que es un modelo distinto para un uso personalizado. Y como su nombre lo indica, portátil, usted la puede llevar a cualquier lugar, ya sea en un bulto, una mochila, una cartera, etc. Las partes del computador. Aquí tenemos el CPU. Dependiendo de su necesidad y disponibilidad de espacio, existen modelos distintos, ya sea de tamaño o de diseño. Unos son estilo torre, como este más grande en la imagen, que van siempre parados, porque usted lo coloca en un lugar, llámese así, como su nombre lo indica, inclinado, también pueden acostarse. Los demás, que son más pequeños, son modelos desktop o escritorio, que tradicionalmente se utilizan acostados en el escritorio. Y encima usted coloca, ya sea por la zona de menor espacio, el monitor. No importa el tamaño del CPU, no tiene nada que ver con la capacidad de su computador. Esto es simplemente un modelo de menor o mayor espacio físico. El CPU, es importante que usted conozca la conexión con la parte trasera, donde está cada uno de los plop o conexiones de los cables. Tiene un plop en su power supply arriba, que es el plop de conexión eléctrica, y un cable que siempre es negro, que va directo a la pared. Y un plop indiscutible e inconfundible, con su conexión eléctrica de tres puntos, positivo, negativo y neutro. No encuentra otro lugar donde conectarlo, que no sea solo ese. También el CPU trae puertos personalizados para teclado y mouse, que ya han ido desapareciendo, pero siempre el teclado era morado y el mouse era verde. Ya este tipo de puertos PCB ya no vienen. Ya hoy en día todos los teclados y mouse son modelos USB, que son los puertos universales tradicionales para conexiones de dispositivos, en todo tipo de equipo electrónico. También existe el puerto VGA, que es el puerto que tengo acá en la segunda imagen, y el más importante, porque es el puerto personalizado de conexión al monitor. En este puerto se conecta el monitor. Entonces, el VGA siempre es azul, porque antes venían otros puertos parecidos a él, para conectar otros dispositivos que ya hoy han ido desapareciendo del mercado. Pero siempre este color azul y con este diseño de puertos paralelos, es para conexión del monitor. Si usted tiene un monitor un tanto más moderno, ya no trae este tipo de cable, entonces trae el cable ya con esta ranura, que es un modelo de conexión HDMI, otro puerto que soporta mayor capacidad de video, mayor velocidad, y es el que ya traen los equipos más modernos. Pero también hay otros puertos. Aquí pasamos a conocer el motherboard, o tarjeta madre de la computadora. ¿Qué es la tarjeta madre? Igual que un celular, igual que un televisor, y cualquier dispositivo electrónico, es la tarjeta principal que lleva ese dispositivo, donde se conectan en seriales todos los dispositivos que requieren trabajar, combinados en el equipo. En este caso, el computador. Aquí se instala el procesador, se instalan las memorias, se instalan tarjetas de video y dispositivos adicionales que requiera usted en su computador. Los board también tienen modelos diferentes y capacidades diferentes. Este tipo de board, aquí, es el que trae una laptop, porque al tratarse de un modelo de computador portátil, es mucho más sincronizado, tiene todas sus tarjetas más sincronizadas y más pequeñas, por tratarse de un modelo mucho más reducido de tamaño. Pero, hace la misma función de tarjeta madre, donde se sincronizan todas las operaciones del computador. Luego de acá, vemos en particular el procesador y la memoria. ¿Qué es el procesador en un computador? El procesador, como su nombre lo indica, es el mecanismo, llámese el dispositivo responsable de procesar todos los comandos que se realizan en el computador. El procesador es que determina lo que va para la memoria, lo que va para el video, lo que va para la impresora y lo que va para los programas. El procesador distribuye los procesos que se solicitan realizar a través del sistema operativo. Este es el distribuidor de procesos, el que delega en cada uno de los dispositivos una operación. ¿Y la memoria? ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tiene su computador para desplazar información de forma paralela. Un computador con poca memoria tiene dificultad para abrir muchas páginas, por decir, con programas distintos. Si usted tiene buena capacidad de memoria, entonces puede abrir muchas páginas de manera simultánea y su computador no va a tener problemas de velocidad, no se le va a frizar y le va a trabajar de manera normal. Pasamos al disco duro. Como vemos en la imagen, tenemos varios modelos de disco duro. El más grande, un disco de 3.5 pulgadas, es el disco que tradicionalmente tiene el computador de escritorio o PC. El segundo es un disco de 3.5 pulgadas, que es el disco duro que traen los computadores portátiles o laptop, llámese de un tamaño más reducido, pero nada tiene que ver con la capacidad de almacenamiento del grande y este. Son discos que están compuestos internamente por CD de metal en lo que se va guardando la información. Y el último disco y más moderno del mercado, este más pequeño, se trata de un disco duro, modelo SSD. Es una memoria. Esto facilita que los programas lean más rápido la información que está ahí guardada, que el procesador procese más rápido una información que está en un disco SSD. Por tratarse de ser una memoria, tiene mayor disponibilidad, mayor capacidad de lectura y usted puede hasta cerrar el computador, moverlo, saltarlo y no le afecta en la lectura porque no utiliza aguja como los anteriores que utilizan una aguja lectora que si usted lo mueve cuando está en ejecución, puede saltarse y traerle daños al disco. También tenemos el CD-ROOM o unidad portátil de CD. ¿Qué es esto? El CD-ROOM, como usted puede ver a la izquierda, es el CD-ROOM tradicional que utiliza el computador de escritorio o PC y le es CD. También puede ser grabador de CD. A la derecha tenemos el mismo dispositivo pero es un modelo laptop que es ya con menor espacio reducido al diseño del computador portátil. La capacidad, nada tiene que ver con el modelo, pueden ser iguales. Uno puede ser de lectura y otro puede ser lectura y escritura. Pasamos al monitor. El monitor, como puedes ver en pantalla, hay muchas marcas de monitores en el mercado. Hay muchos modelos, uno más grande que otro. Hay unos que son de cristal, otros que son de LED y dependiendo del tipo de monitor y su necesidad, asimismo está el mercado para suplirle a usted y con placer en base a lo que usted busca. Importante que usted conozca en un monitor la conexión. Los monitores más viejos traían el puerto VGA, pero los más modernos traen HDMI. Hay otros que traen un puerto que se llama Display y otros, muy personalizados, traen un puerto más chiquitito que se llama Mini Display. ¿Qué puerto es este? Este chiquitito es un puerto que fue, como dice la descripción a la derecha, fue desarrollado por la gente de Apple para los computadores Macintosh. pero también los monitores tienen otro tipo de puerto como estos que están aquí que estilos DVD que traen otras conexiones por si usted utiliza un cable diferente también aquí lo puede conectar y esto va a depender de lo que usted quiere en el mercado. Son monitores que le permiten a usted múltiples equipos simultáneos. Pasamos al teclado El teclado tradicionalmente era un teclado conectado a través de un cable como la primera imagen que tengo acá pero ya hoy en día los teclados también vienen inalámbricos igual que estos mouse que no utilizan cable y son modelos Bluetooth que vienen con un puerto de conexión USB y automáticamente el computador los reconoce. También los mouse los mouse vienen tanto alámbricos como inalámbricos todo va a depender del uso y el cliente como usted lo prefiera así existen en el mercado. Diferentes marcas diferente calidad diferentes precios uno más moderno que otro y hasta la posición de manera ergonómica que se acomode más a su mano y a su tamaño también usted lo puede buscar de acuerdo a su preferencia. Todos los mouse como tradicional tienen tres botones izquierdo o derecho y un scroll o de desplazamiento en el centro. Luego de los mouse entonces vemos los dispositivos de almacenamiento de información portátil aquí conocemos los memories que usted es posible que haya visto por ahí que se utilizan ya como objetos de llavero promocionales y son unidades de memorias de almacenamiento de información. Su resistencia es muy portátil nunca debe considerar un móvil como algo seguro para guardar una información porque al ser un dispositivo electrónico se puede quemar con mucha facilidad y perder la información que en él contenga. Entonces son memorias para transportar información de uso temporal y así se deben llamar y tienen mucha capacidad de bandes de 500 megas 2 gigas 16 32 y llegan hasta 500 gigas ya en el mercado la capacidad de almacenamiento de estas memorias. Como usted puede ver son tienen un puerto de conexión universal llámese USB como lo tienen la mayoría de los cables o dispositivos que ya usted consigue para el computador. Aquí conocemos las impresoras las impresoras existen en el mercado de acuerdo a su necesidad. A la izquierda yo tengo una impresora de múltiple función o multiuso porque ella tanto le puede imprimir le puede fotocopiar le puede escanear un documento y enviarlo vía fax o vía mail también. Estas impresoras le imprimen grandes cantidades de páginas a alta velocidad y utilizan un tipo de impresión que la mayoría de ellas se utilizan de impresora de toner toner es porque el tipo de tinta viene en polvo se le insertan unos tubos que el dispositivo hace la mezcla para conseguir el color el cual usted manda imprimir. También tenemos las impresoras de inyección de tinta como esta negra que tenemos en pantalla que son más pequeñas son más lentas al imprimir pero de mayor calidad porque utilizan un sistema de inyección de tinta para imprimir sus trabajos. Aquí tenemos el UPS o la unidad protectora de energía ¿Qué es el UPS? Es un equipo eléctrico que hace la función de protector de su computador porque tiene una batería interna que si se va la luz el UPS mantiene la energía y evita que su computador se apague de manera repentina sin que cierren los programas abiertos y el sistema operativo y así evitar que el sistema operativo tenga algún problema y se le dañe cualquier programa o él como tal y para evitar eso siempre tenemos un UPS conectado el UPS también aterriza el computador para evitar que pueda provocar un alto voltaje o un corrientazo al usuario el UPS trae unidad controladora de voltaje controla pico de voltaje y alto voltaje para evitar que su computador se queme de manera que siempre es importante tener un computador conectado a una línea de UPS ya sea a nivel industrial UPS es grande o UPS es pequeño de manera personal como lo que tenemos en pantalla que siempre están debajo del escritorio conectado a su computador y a la corriente eléctrica así que hasta aquí llego con los componentes del computador y espero que haya sido de mucha utilidad este tutorial para sus conocimientos en la descripción que se encuentran